Muy bien, estamos de nuevo con ustedes, esperamos que hayan descansado un poco. Continuamos con la siguiente ponencia. En la siguiente ponencia nos acompaña la licenciada Sandra Patricia López Mendoza. Su ponencia es titulada La educación de los excluidos, una carrera que no avisora meta próxima. Sandra Patricia López Mendoza es licenciada en español y literatura de la Universidad de Medellín, abogada en la Universidad de Antioquia, especialista en literatura, producción de textos e hipertextos de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidata a doctora de la Universidad Nacional de La Plata. 12 años de experiencia como docente trabajando tanto en el sector privado como público de la educación. Actualmente se desempeña en el cargo de tutora del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en este importante congreso, en donde ustedes han tenido la oportunidad de apreciar y valorar también el Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina. Bienvenida, gracias. Muy buenos días. Primero que todo agradecerles a todos ustedes la presencia en este congreso, a mis compañeros y también a varios compañeros de trabajo que he visto aquí presentes. ¿Cómo nace la iniciativa de hablar de la educación de los excluidos? Y en esta ponencia en particular, para mí, ¿qué son los excluidos? Básicamente, el enfoque va a ser en las poblaciones más vulnerables y en aquellas personas que desde mi punto de vista se han visto excluidas de la educación de calidad a pesar de las diversas políticas educativas que se han intentado implementar. El nacimiento del escrito parte primeramente desde lo personal, porque he sido docente del área rural, he sido docente del sector privado y he sido docente en Medellín, en los barrios más deprimidos. Y a pesar de los intentos y políticas educativos del gobierno, siempre he tenido la percepción que aún sigue faltando. En esta ponencia, entonces, haremos un recorrido histórico desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, de aquellos momentos de la historia que han intentado un poco cambiar esa realidad que hay en nuestro país. Cuando comencé a escribir la ponencia, vino a mi mente un escritor, como yo soy licenciada en literatura, que se llama José Félix Fuenmayor, que perteneció al círculo de Barranquilla. Y él escribió un texto denominado Muerte en la Calle. Yo sé que algunos de ustedes lo han leído, y en ese texto Muerte en la Calle nos cuenta cómo un niño muere abandonado, sin ser escolarizado y pensando o evocando aquellas tajadas de maduro que su mamá le hacía antes de que muriera. Esa realidad no solamente pasa en la ficción literaria, sino también es una realidad constante que estamos viviendo y a veces como pobladores de estas ciudades hacemos la vista corta a aquellas personas que se encuentran en la calle, desplazados, niños abandonados o personas en estado de indigencia. Empezaré diciendo entonces que durante los últimos años se han venido impulsando diversas políticas educativas que apuntan precisamente a que Colombia ingrese a la organización, la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE. Como sé que aquí hay muchos maestros, ustedes saben que esta coyuntura fue una de las iniciativas del paro que hubo el año pasado tan fuerte en este país, ese paro de docentes. Muchos de los maestros nos quejábamos de este ingreso y recuerdo que para el entonces año pasado la ministra Gina Parodi hablaba precisamente que fuimos muy bien evaluados por esta organización. Bueno, como nunca me ha gustado creerle mucho a los medios de comunicación, entonces me fui precisamente a la fuente a mirar ese estudio de la OCDE, si era cierto que en realidad Colombia estaba también y que sí estaba a punto de ingresar a esta organización. A sorpresa cuando a pesar de tener el proyecto de convertir a Colombia en el país más educado del 2025, la OCDE saca a relucir una problemática fundamental y lo habla de manera directa y sin simulacros. La OCDE dice que precisamente el problema fundamental de la educación continúa siendo la desigualdad, continúa siendo esta y que la población más vulnerable del país, a pesar de intentar ser incluida, por todo lo contrario continúa siendo excluida. La falta de condiciones de igualdad y acceso a la escuela es una de las principales causas de la posterior diferencia social en Colombia. Según la encuesta, por favor me cambien la diapositiva. Según la encuesta demográfica y de salud de Colombia en el 2009 y 2010, un estudiante de nivel socioeconómico más bajo, es decir, de estrato 1, tiene la esperanza de vida escolar de 6 años, es decir, la mitad en comparación con un niño de nivel socioeconómico más alto de estrato 6. Y es mucho más probable que esta población se encuentre afuera del sistema escolar. Se evidencia entonces que este tipo de poblaciones, la deserción es una constante que aún no se logra erradicar. Y en donde las políticas actuales, que todos sabemos que sí se ha mejorado en términos de inclusión, aún seguimos teniendo la deuda en términos de calidad. Pero hago un apunte aquí importante, si bien es cierto, hay cobertura, muchos de los estudiantes que nosotros tenemos en nuestras aulas, por muchos factores, entre ellos la deprivación social, terminan alejándose de las aulas y lo que da como resultado es que se incremente la deserción. Como vamos a ver más adelante, si la deserción es una preocupación en la urbe, en la ruralidad, es mucho más grave. Ahorita les mostraré las últimas cifras que realizó la Fundación Compartir con FEDESARROYO, donde nos van a mostrar precisamente cuál es el nivel de escolaridad hasta donde llegan estos estudiantes de la población rural. Esta igualdad que se está buscando no es un término, como todos sabemos aquí, no es una concepción forjada por este agitado siglo XXI, sino que trasciende un sinnúmero de realidades históricas, desprendidas de las ideas de la modernidad, dicha educación que proponga igualdad, ilustración y libertad. Inés Ducel nos habla precisamente que aún todavía seguimos buscando esos tres elementos ilustrados en la educación. Por paradójico que parezca, aún se busca equiparar, y hablo de lo paradójico porque es que es increíble, cuando hacía la ponencia, se evidenciaban las mismas problemáticas que teníamos a finales del siglo XIX, y parece paradójico que casi después de más de 100 años, aún persistan algunos de aquellos problemas. Parece paradójico que en la actualidad se busca equiparar la brecha educativa entre ricos y pobres, siendo uno de esos retos políticos que a veces parecieran inclinarse más hacia la quimera, que una verdadera inversión en las realidades educativas latinoamericanas. Lo cierto es que estas poblaciones vulnerables continúan siendo excluidas de una educación de calidad por el prejuicio desplegado a partir de la miseria, el cual declara al niño pobre como un estudiante de segunda clase. Dichas prácticas de exclusión siguen permaneciendo en la escuela de nuestros días, asociando en muchos casos la pobreza con la falta de capacidad para el desarrollo de competencias y percepción de la norma y el desarrollo físico óptimo. Cuando la escuela se convierte en un lugar proteccionista que intenta suplir muchas necesidades sociales, se pierde esa concepción primigenia de la escuela como centro de generación de conocimiento sin contenido. Lo mejor de estar aquí es que estoy con docentes que entienden precisamente la realidad y saben que muchas veces en nuestras instituciones escolares se suplen la necesidad del aprendizaje con otro tipo de desarrollo, que no está mal trabajar las habilidades sociales, que no está mal trabajar la parte afectiva, que no está mal prácticamente criar a nuestros estudiantes en los salones de clase, pero entonces no es gratuito que en las pruebas estandarizadas nuestros puntajes no sean los mejores. La escuela se ha concebido como un lugar donde caben todos los estudiantes, sin importar la clase social a la que pertenecen, es decir, una esfera inclusiva para todo tipo de niños y adolescentes, en donde cada uno de ellos tendrá las mismas oportunidades que a futuro les permitirán aminorar la brecha de desigualdad. Por extraño que parezca, en la actualidad la realidad es otra. La educación de calidad recibida por los estudiantes de colegios o escuelas de estratos altos sí incide en los resultados de las pruebas estandarizadas y también incide en el ingreso a la educación superior. La OCDE confirma lo anterior en un informe publicado, por favor, me cambian la diapositiva, en un informe publicado, cierto, en el presente año, él afirma que las evaluaciones nacionales e internacionales han demostrado que el origen socioeconómico de los estudiantes es un factor definitivo y determinante del desempeño escolar en Colombia. ¿Sí? Definitivo, es determinante. Y en consecuencia, porque no vamos a decir que los gobiernos, como vamos a ver en este recorrido histórico, no han hecho nada, o se han quedado con los brazos cruzados, al parecer sigue siendo insuficiente lo que se trata de realizar. A pesar de los esfuerzos del gobierno de incluir a los más pobres en una educación de calidad, parece que no han sido lo suficientemente contundentes las estrategias y por lo tanto no se están dando los frutos esperados, esperados a nivel de calidad. A continuación entonces, realizaré un paneo muy a grosso modo de la inclusión de las poblaciones de abandono o pobreza a los sistemas educativos que asistieron los dos siglos pasados para terminar con algunas precisiones del siglo XXI frente a los resultados, ¿cierto?, de las políticas educativas que tenemos en la actualidad que han intentado aminorar esta brecha. Para la doctora Beatriz Carvajal, en su texto La pobreza en Colombia, de 1886 hasta 1930, nos habla que el problema de la pobreza comenzó a ser una preocupación o se comenzó a pensar en este a finales del siglo XIX. Y si bien es cierto, para estos días en Colombia, mucha de la población que había era rural, el crecimiento de la población urbana haría que esa población inicial en las urbes se cuadriplicara. Al suceder esto, comenzaron a incrementarse los índices de pobreza porque las ciudades no estaban preparadas para la llegada de este sinnúmero de personas que provenían del campo. Se les hace conocido, de pronto, en este siglo XXI, algo parecido, este desplazamiento de las poblaciones rurales. Esta miseria era considerable y hacia 1858, dada esta problemática, van a nacer las llamadas juntas de beneficencia, que estaban encargadas de atender la salud. Esta salud, pues era, para muchos de los que han sido gustosos de la historia de la pedagogía, sabemos que eran atendidos por las fundaciones religiosas y que igualmente aparece también las juntas de instrucción, también asumidas por las corporaciones o grupos religiosos que estaban encargadas de atender la educación. Pero, como relata Castro Carvajal, en su libro de 1997, ella nos dice que no era como algo, como una política estatal, no era que se les dijo que debían hacerse cargo de esta población en miseria, sino que por una voluntad, cierto, por un momento coyuntural de la historia, lo realizaban. Después de la, cuando llegue la nueva constitución en 1886, vamos a mirar cómo ahí sí va a aparecer que la educación va a estar precisamente en manos de la religión. La llegada de la constitución de 1886, se decreta que la iglesia asume plenamente la responsabilidad en este aspecto, mientras que el Estado aparecerá solamente como un ente fiscalizador, preocupado más por los asuntos económicos que se desprendían de la educación, que precisamente por el bienestar y por la calidad educativa. La doctora Sotwell, Miriam Sotwell y el doctor Nicolás Arata, en uno de sus textos, nos habla que existe clara evidencia, no solamente en Colombia, sino en el resto de Latinoamérica, de los altos índices de mortalidad que se experimentaban en aquellos centros de acogida. No era cierto que la educación religiosa brindara todos esos beneficios a los niños, o sea, era tanta la pobreza que muchos de ellos morían en total abandono, a pesar que estaban imbuidos en esas juntas de instrucción. Y eso se manejaba en las ciudades de crecimiento en forma soslayada, es decir, todos lo sabían, pero nadie decía absolutamente nada. Muchos de los establecimientos educativos bajo el amparo de la iglesia, priorizaban más el respeto de las tradiciones cristianas, de ganar más adeptos a la religión, que precisamente del cuidado de los menores. Situación problemática. Después vamos a hablar un poquito de la actualidad y ojalá que en la sesión de preguntas no solamente se resuelvan inquietudes, sino que como esto es un lugar de los docentes y es un espacio también para el diálogo, también sería bueno que miraran esas experiencias que ustedes han tenido siendo docentes y sintiendo que a veces uno como maestro se siente que no alcanza a suplir esas necesidades. En mi historia como docente tengo seis estudiantes ya muertos, entre las edades de los seis años a los catorce, por múltiples factores, ¿cierto? Desde el suicidio, la pobreza, la enfermedad y que tanto el país está tomándose realmente y apersonándose de estas dificultades. A veces estamos, cuando trabajamos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, no alcanzamos a dimensionar el problema, pero yo sé que aquellos maestros que han estado en veredas y han trabajado en el sector rural, es totalmente impresionante que algunas poblaciones de Colombia todavía parezcan abandonadas en ese final del siglo XIX que les estoy compartiendo. En este orden de ideas, la población pobre continuaba siendo educada como ciudadanos de segunda clase, en donde ni siquiera la protección de la vida de los estudiantes era relevante por parte de la iglesia, incluidos en un sistema educativo moralizante que tiene como objetivo principal la adoctrinación del espíritu a través del cristianismo y a los estudiantes pobres no se les brindaba una verdadera protección o acercamiento al conocimiento como si lo tenían las clases adineradas, una exclusión marcada que dista mucho de la homogeneización y de los principios de la educación moderna. Lo anterior no es de extrañar, dado el carácter secularizador de la iglesia, sin embargo, en esta época es incuestionable ver cómo se diluían ideales como los del maestro Simón Rodríguez que para él sí la escuela es hermoso maestro, para él sí la escuela buscaba restituir a los desposeídos lo que les es propio, la tierra, la cultura, la lengua, el pensamiento, la vida, enseñarle a los pobres de ambos sexos formas de trabajo, valores para la vida formando los ciudadanos que necesita la república, decía Simón Rodríguez por esos días. Otro habitante también de este hermoso siglo XIX para la literatura europea y para las artes, pero de pronto no tan hermoso para esta realidad que vivía nuestro país. También tenemos a Eustorgio Salgar, que fue el que fundó la Dirección Nacional de Instrucción en 1870. Para él también tenía esa idea inicial de brindar mejores oportunidades para aquellos pobres que fueron usurpados de la tierra y llama la atención que finalmente en esa búsqueda de incluir a esta población menos favorecida y tener esta propuesta fundamental de tomar el ideal del ciudadano virtuoso como era ese ideal liberal del siglo XIX, esa reforma tuvo una oposición muy fuerte. de pronto no se les ocurre de quién sería la Iglesia Católica y los conservadores no aceptarían las nacidas escuelas y esta idea inicial de Salgar, primeramente porque se pensaba que esa educación era fruto de la fracomasonería y esta oposición entonces hizo que se frenara ese ímpetu de igualdad, ese ímpetu de libertad, ese ímpetu liberal de educación obligatoria para todos en igualdad de condiciones y entonces terminó siendo anegada por el poder del clero. Este siglo XIX entonces terminaría, ustedes saben de 1890, 1900, empieza a incrementarse esa violencia, se comenzarían a sufrir esas cuatro guerras civiles por las que atravesaría Colombia y Rafael Núñez introdujo la consigna regeneración política o catástrofe. Entonces, se van a introducir una serie de cambios positivos para la educación colombiana y llama particularmente la atención en este punto que ya sí se comienza esa entrega, ese control por completo de la educación a la Iglesia, de manera que la educación pública pasó a ser, como se fundamentó en la Constitución de 1886, organizada, gobernada al tenor de la Iglesia Católica. Eso sí, la instrucción continuó siendo gratuita, más no obligatoria. Si quieren, de pronto, en los apuntes de historia de la educación de Colombia, de Carlos Millán, pueden encontrar un poco más desplegado este concepto. Se resalta que a pesar de las reformas en Colombia, se continuaban teniendo tasas de analfabetismo altas. El Censo Nacional de 1912 señalaba que la tasa global de alfabetización en Colombia era del 17% para los 4.130.000 colombianos de más de ocho años con los que contaba entonces el país. Las clases altas, como era de esperarse, continuaban recibiendo la mejor educación, mientras que a principios del siglo XX el país se sumía de una pobreza recalcitrante. Y miren, en ese momento les traigo el escritor político, activista boliviano, Alcides Arguedas, en el año de 1929, llegó a Colombia, llegó a Bogotá y esta fue la impresión que él tuvo, inmediatamente posó los pies en tierra colombiana. Abro comillas. El pueblo es pobre, sufre y tiene hambre. Basta darse un paseo por los barrios excéntricos para ver en ellos que la miseria hace estragos. Basta ver a la gente para saber que come mal y poco. Que vive en tugurios infectos y entre harapos. Que jamás se da el lujo del baño con agua limpia. La gente del pueblo, en su mayoría, no gastan calzado. Van o con alpargatas o con los pies desnudos. Los mendigos abunden. Entonces, miren la mirada de este escritor boliviano en 1929 de lo que era Colombia. Por aquellos días, los niños en condición de abandono eran enviados a albergues que se sostenían con la caridad. Como por ejemplo, la Sociedad de San Vicente de Paula en Bogotá, que para el año de 1920 se hizo cargo de una escuela de 130 niños pobres. Atendían también 150 niños en el dormitorio de San Vicente y se encuentran 64 niñas desprotegidas en la Casa de Oficios Domésticos, en la Plazuela de las Nieves. Y es de anotar en este punto que la visión de escolaridad de la época buscaba mayormente la creación de obreros para un país naciente para la industrialización. Yo no sé si ahora se busca lo mismo. Un país de obreros. No sé qué tanto se está enseñando al niño a pensar, a tomar sus propias decisiones. O ahora estamos bajo el imperio de los medios de comunicación. De verdad que me asaltan muchas preguntas y muchas dudas cuando leo que en el año de 1920 se estaba buscando formar obreros y a veces pienso que en el año 2016 también estamos buscando lo mismo. Bueno, cabe anotar que la palabra oficio doméstico se refiere a lo que estamos pensando. O sea, la educación era más, sobre todo de las niñas, era encaminada precisamente a trabajar en estos oficios más que generar el saber. En lo concerniente a las habilidades atribuidas a los niños de origen pobre, muchos eran considerados con cierto retazo mental o discapacidad y que eran insuficientes por el hecho de ser pobres para la educación enfocada hacia el conocimiento. Por esta razón, las escuelas de oficios domésticos subsanaban este tipo de discapacidad. Era una inclusión a la educación que a su vez generaba fronteras bien delimitadas entre las clases sociales, ¿cierto? Las clases sociales altas accedían al conocimiento, pedían materias de saber, mientras que las clases bajas pedían oficios. En este punto es interesante citar una parte que trae Inés Ducel en el artículo de la doctora Hermosina de Oliveira, que publicó en 1910. Porque al igual que Colombia, Argentina vivía algo similar frente a estos niños que eran muy pobres y entonces en la revista del Consejo Nacional de Educación de Argentina trae un fragmento de esa percepción, ellos lo llamaban niños distraídos. Y estos niños distraídos van a tener una característica muy similar a la que les acabo de leer en Colombia. Entonces, abro comillas, dice, los distraídos, como prefieren llamar los padres o atrasados, no son simplemente anormales y están atacados de debilidad mental por causas múltiples y pasajeras. Son especialmente los hijos de nuestra masa obrera, con funcionamiento lánguido del cerebro, producto de una alimentación deficiente, perturban la disciplina, ocupan inútilmente un lugar en las clases comunes, desalientan a la maestra e influyen en sus condisípulos. Los que pronto hemos trabajado en esas leoneras, como les llamo yo, desalientan a la maestra totalmente, ¿cierto? Entonces, miren, aquí estamos hablando de un artículo de 1910. Así pues, los hijos de la clase obrera se les atribuía ya un sesgo limitante en la comprensión y el comportamiento, pero a pesar de claramente existir una inclusión de las clases populares como consecuencia, se construía una exclusión de este grupo de estudiantes con ciertas características específicas que fragmentaba la normalidad. Y aquí en este punto, entonces, van a hacer algo y es el niño infractor o el delincuente menor que se iba cocinando a fuego lento esa problemática, que con múltiples reformas desde lo jurídico, se ha intentado subsanar, es una discusión en los campos de derecho, siempre establecer cuál es la edad de penalización del menor y sobre todo en un país donde Colombia, donde existen niños sicarios desde los nueve años, cuál será la edad, cierto, de penalización. Para este principio del siglo XX, los niños que pertenecían a sectores populares debían dedicarse a trabajos informales o callejeros, los cuales fueron considerados como criminales en potencia. Por tal razón, pedagogos como Rafael Bernal Jiménez, en 1927, mencionaban la vagancia infantil e insistían en que la escolaridad debía ser obligatoria. Recuerden que les había dicho que en este punto todavía no es obligatoria, puesto que brindaba aprendizajes edificantes, no como en otros lugares que no eran institucionalizados. Herrera 2003. Encontrándose la crudeza del contraste de los hijos de las familias pudientes bogotanas y los niños de la calle, se mostraba un panorama desolador en la ciudad, ya que muchos de estos menores se negaban a la asistencia social y de ahí traemos esa palabra francesa, que proviene de ese término de gamín o gamines y esto cuando Bogotá se comienza a llenar de esos niños de la calle o de los llamados gamines, porque así no es un término despectivo, sino era un término que se usaba por estos días, se comenzó a volcar la mirada precisamente en ellos. Muchos menores de estos se negaban a la asistencia social y entonces surge la necesidad, por un lado, de proteger a estos infantes y por el otro surge la idea de resocialización y ya aparece el nombre de menor infractor, que no solamente era el niño abandonado, sino también crear un lugar específico donde se resocializara este menor infractor. Obviamente, se le reconoció también que no era un niño delincuente, sino también sujeto de derecho, sobre el cual recaían los deberes públicos de la protección del ser necesitado y frágil, que obviamente no excluyó por esa época otros discursos opuestos, que sí decían que no debía resocializarse, sino que la sanción debía ser totalmente punitiva. De esta manera, se va vislumbrando cierta estigmatización entre la pobreza, la discapacidad y delincuencia, que como más adelante se expresará, aún continuará permeando este siglo XXI. Ya cuando comenzamos el siglo XX, en 1930 y hasta 1946, ya con la llegada de los liberales, se buscó el apoyo de los sectores populares para el fortalecimiento de la mano de obra de las industrias. Por tal razón, la Escuela de Artes y Oficios tuvieron una relevancia importante en las ciudades. Ya se organizó más esta educación para los obreros, ya se organiza más de estas ciudades industrializadas nacientes, se organiza mucho más este tipo de educación que va enfocada hacia los oficios. Y ya se había forjado un sistema educativo más consecuente a las realidades que vivía el país por esos días, con sus falencias. No es perfecto, pero digamos que en el sector, en los sectores urbanos o en la ciudad, la educación comienza a tener ya un norte mucho más claro. ¿Dónde comienza a llevarse la pregunta? ¿O dónde se comienza a mirar el problema fundamental de la educación? Ya la mirada se va a volcar al campo. La escuela rural continuó con las mismas problemáticas, ya que los programas escolares no se adaptaban a las necesidades contextuales del campesino, los recursos económicos eran escasos y las jornadas más cortas que en la zona urbana. ¿Sí? O sea, la educación rural tenía menos horas, menos dinero y menos maestros. A lo anterior se le suma las condiciones precarias en las que debían trabajar, puesto que en muchos casos no existía ni la planta física en la escuela rural, ni los recursos necesarios para el trabajo. Y les voy a leer un pequeño relato de la maestra María Teresa Montoya Álvarez en el año de 1940. Y ustedes sacan a sus propias conclusiones si se les parece un poco los que hemos viajado a veredas y a trabajar en las escuelas y de pronto les pasaba lo mismo. La escuela de vereda no se distinguía habitualmente de las habitaciones típicas de la región. En las tierras altas era una construcción rectangular de tapia con armadura de gadua y cubierta de paja y con una sola puerta. En regiones de tierras bajas costaba de una choza rectangular con techo de palma. Algunas veces la escuela contaba de dos habitaciones, una era para dar clase y la otra servía de alojamiento al maestro. Pero en la mayoría de los casos la misma pieza tenía dos usos. ¿Cierto? Era muy raro que la escuela hubiera sido construida estrictamente para la enseñanza y frecuentemente era improvisada y a menudo el instructor no encontraba su llegada escuela de ninguna clase. Entonces, el maestro rural llegaba al pueblo, era nombrado, ¿cierto? por el Estado, pero al llegar al pueblo no encontraba escuela alguna. Es evidente la falta de recursos mínimos para la enseñanza, la inexistencia de tableros, de libros, de cuadernos o cualquier elemento que sirviera de ayuda para la transmisión de la instrucción. En varias entrevistas realizadas a maestros, la doctora Gell resalta la creatividad que ellos tenían para sortear este tipo de impases y carencias a los que se veían sometidos las poblaciones campesinas de principios del siglo XX. La desigualdad existente entre el sector rural y urbano es considerable, avivando esa grieta que hay entre los pobres de la ciudad y los pobres del campo, que si bien es cierto les acaece la misma situación económica, el sector rural se encuentra en condiciones de abandono en todos los sentidos. Y vale la pena decir para los que se preguntan qué pasaba con los hijos de los grandes hacendados, como es obvio, no estudiaban en las escuelas rurales, sino estudiaban en las escuelas de las ciudades y eran enviados a realizar sus estudios a instituciones religiosas privadas. Ya durante los periodos de 1946 y 1957, la violencia llegaba a Colombia de manera implacable, las calles se teñían de sangre, la rivalidad entre liberales y conservadores amenazaba en convertir el país en una nación fragmentada por el bipartidismo. Por curioso que parezca, se veía un avance y una mejora en el sector educativo y a pesar de esa violencia política, los múltiples atentados y el detrimento de la vida humana que se experimentó en esta guerra, el caos que vivía Colombia ofreció elementos para que los políticos de la época dieran un vuelco a la mirada de la educación. El presidente Lleras Camargo, por ejemplo, en 1954 no solamente identifica la falta de educación de las escuelas menos favorecidas, sino que también identifica la falta de educación de algunas clases políticas dirigentes, recalcitrantes, que todavía no aprendían a mirar y a leer ese país donde vivían y juzgaban a estas clases populares de una manera castrante y una manera que no permitía el progreso. Dice así Álvaro Lleras Camargo para el periódico el tiempo. La insurgencia de presiones brutales, la crueldad que caracterizó esta época recientísima de nuestra historia no habría aprendido tan fragosamente sobre una nación educada, sobre un país civilizado. La insensibilidad que se apoderó de buena parte de las antiguas clases dirigentes ante la tremenda gravedad de la violencia es también otro síntoma de la defectuosa educación, aún más en las altas jerarquías de la inteligencia. Fallaron los sistemas educativos, decía el presidente, complementarios. Falló el hogar y la educación moral y religiosa en Colombia. ese es un hecho histórico y es hermoso leer esto porque llegó un punto en que se preguntó bueno, lo que hemos hecho hasta este momento ha fracasado, lo que hemos hecho hasta este momento ha fallado. Este hecho histórico tendría como lo denominaría Alberto Lleras Camargo un impacto importante en la mirada futura de lo que sería la educación en Colombia, puesto que se marcaría una tendencia primeramente de volver laica la educación en el país y por otra parte de tratar de ampliar la cobertura y crear estrategias en todo el territorio nacional para llegar a las clases más vulnerables y sobre todo igualar la educación rural con la urbana. 1954, ¿cierto? ¿A qué han pasado? ¿Cuánto? Mucho tiempo. Yo lo veo, yo veo esto un poquito utópico, pensar si realmente en todo este camino se alcanzó a lograr lo que se buscaba, que era igualar esa educación de lo rural con la educación urbana. Para los años 60, el presidente Alberto Lleras Camargo haría énfasis en el Plan de Desarrollo Económico proponiendo una ampliación de la infraestructura escolar. Esta sin lugar a dudas era una de las causales, la cual no se daba cobertura suficiente a la población menos favorecida y principalmente en el campo colombiano donde habitaban, ya miren que ya se va a mirar, que habitaban comunidades indígenas y afrodescendientes que anteriormente no habían sido tomadas en cuentas en la educación. Cabe aclarar que a estas poblaciones afrodescendientes e indígenas no existía en esta época una política real de inclusión, pero es importante ver que por lo menos ya se nombran y se visibilizan para estos grupos étnicos, para las dificultades educativas de la época. lo que lo que se hizo entonces fue que para los años 60, Colombia, 70, perdón, Colombia comienza a ingresar al Banco Mundial y se reconocen avances en la cobertura, sí, que se obtuvieron en primaria y secundaria, pero contrariamente parece haber sido un fracaso la expansión de la secundaria técnica como había sido esa propuesta que le había dado el Banco Mundial con miras a la integración laboral de los estudiantes. Es por eso que a finales de esta década el gobierno va a proponer un plan que se denomina, miren el nombre tan bonito, para cerrar la brecha. Propone aumentar el presupuesto de gasto público en la educación y mejorar la eficiencia en primaria. Nacen los interrogantes no solamente frente a la inclusión de clases populares en un sistema de escolarización, sino que hay que hacer notar que la calidad educativa comienza a ser una preocupación seria en la educación pública y una necesidad con una profunda esperanza más semejante a la ensoñación o la falacia de disminuir las profundas desigualdades sociales a través de la educación. nos dejamos de preocupar por estos días para la década de los 70 un poco de la cobertura y comenzamos a plantearnos el problema de la calidad que más adelante en las conclusiones les hablaré un poco de calidad ¿cierto? porque la calidad que miramos de la educación generalmente está enfocada hacia esas pruebas estandarizadas de Estado o las pruebas PISA pero la calidad va más allá de eso. Después de todo lo sucedido en los años 70 entonces para la década de los 80 el plan cambió ya no se va a llamar para cerrar la brecha sino se va a denominar cambio con la equidad que busca en principio encontrar soluciones de fondo para la inequidad regional y en segundo término retornar a los temas de eficiencia planteados en la década anterior teniendo en cuenta lo dicho para finales del siglo XX los niveles como era de esperarse de escolarización aumentaron significativamente la infraestructura educativa también aumentó también aumentaron el número de docentes que había sido una de las preocupaciones más grandes de la década de los 70 de los 60 y la década de los 80 pero a pesar de la mejoría aún existían profundas fallas a nivel administrativo y sobre todo en la distribución de los recursos no se alcanzaba la cobertura total del país y se hacía un énfasis un particular énfasis en el nivel primario pero secundaria y los niveles superiores universitarios no alcanzaban a llenar esas expectativas hasta aquí hago como un corte porque aparece en los años 90 y usted ve que en los años 90 tuvo un cambio fundamental en nuestro país y fue la llegada de la nueva constitución y en la nueva constitución ya no solamente se va a incluir el parámetro de la inclusión sino va a aparecer constitucionalmente la responsabilidad del Estado de ofrecer una educación de calidad además que la va a considerar un derecho fundamental artículo 67 67 la educación es un derecho de la persona un servicio público que tiene una función social con ella se busca el acceso al conocimiento a la ciencia a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura la educación formará al colombiano en el respeto en los derechos humanos en la paz y la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural científico tecnológico y la protección del ambiente el Estado la sociedad y la familia el Estado la sociedad y la familia son responsables de la educación la familia ¿cierto? son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin prejuicio del cobro de derechos académicos a quien pueda sufragarlos corresponde al Estado regular ejercer su suprema inspección recuerden que en los apartados anteriores decíamos que el Estado era un ente fiscalizador aquí ya el Estado va a entrar en estas políticas de calidad entonces dice que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral intelectual y física de los educandos garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo suena maravilloso cuando se lee desde la carta magna pero la pregunta que subyace es si el Estado ofrece todos estos beneficios por ejemplo asegurar a los menores las condiciones necesarias para el acceso a la educación cuando algunos niños campesinos tienen que caminar casi cuatro horas para llegar a su escuela la nación y las entidades territoriales participarán en la dirección financiación y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señala la constitución y la ley asamblea constituyente 2003 páginas 28 y 29 en este artículo de la constitución nacional se generan dos aspectos que van a ser coyunturales en lo que definirían las perspectivas del próximo siglo a nivel educativo primeramente la gratuidad de la educación y posteriormente la obligación estatal de velar por la calidad de estos dos desafíos que vendrían a significar un avance en materia de igualdad y de oportunidades a las clases menos favorecidas del país para solucionar esas fallas de esa década de los 80 en materia administrativa en 1995 se comienza a afianzar el proceso de la descentralización que algunos lo recuerdan y si bien es cierto el inicio de descentralizar esos presupuestos educativos fue caótico con el tiempo cierto esos claros problemas de eficiencia y eficacia fueron mejorando y ya para finalizar ese siglo XX se muestran avances considerables en esa materia por otra parte aportas ya del siglo XXI en materia de cobertura se siguió aumentando poco a poco llegando a las poblaciones más vulnerables y más pobres del país dice el informe de Girardo Ramírez dice lo siguiente muestra que para finales del siglo XX el 12% de los niños en edad escolar en Colombia solamente el 12% no pueden asistir el resto de los estudiantes si lo hacen esto es en primaria y uno dice solo el 12% hay un avance significativo pero si usted lo compara con el resto de Latinoamérica 12% de los niños colombianos no tienen acceso a la educación para finales del siglo XX pero en toda Latinoamérica el porcentaje está en el 9% entonces es decir que Colombia estaba por debajo del resto de países latinoamericanos en materia de educación secundaria el ingreso de los jóvenes entre 12 y 17 años a la escolaridad creció de un 41% en 1986 a un 70.5 mire que fue un incremento significativo para el año 2000 es decir que pasamos de ese 41% del 86 de los años 80 ya un 70% para el 2000 este incremento sin precedentes que se dio en la cobertura bruta respondió al esfuerzo financiero comenzado después de la nueva constitución de 1991 y a la prioridad que el gobierno del presidente Gaviria le dio a la educación secundaria en su plan de desarrollo la revolución pacífica según lo afirmado anteriormente la constitución del 91 por eso les decía que hacía como un corte en ese siglo XX con los años 90 abrió la puerta a la exigencia de una educación de calidad en el sector público como un derecho a los niños y adolescentes ahora bien una cosa es la cobertura y otra cosa es la calidad cuyos resultados sugieren un descenso durante toda la década de los 90 a pesar de aumentar la cobertura disminuyó la calidad se observan elevadas tasas de fracaso escolar y la repetición tanto en primaria como en secundaria siguen siendo lo más afectadas aquellas regiones donde la pobreza es más aguda y de nuevo las zonas rurales encabezarían la lista del detrimento de la calidad volviendo al tema que nos ocupa en la educación colombiana es una constante el aumento en la cobertura de la educación en esta década y en este punto es indiscutible su mejoría sin embargo en materia de calidad educativa todavía hay una brecha bastante profunda de desigualdad lo peleagudo del asunto es que constitucionalmente quedó consagrada esa obligación del Estado de velar por dicha calidad de las instituciones educativas y no hacerlo es un atentado directamente a este derecho fundamental y a la carta magna en Colombia si el Estado no responde es el Estado el que está atacando directamente a la constitución nacional para finalizar entonces haré unos apuntes finales de lo que yo miro que es este naciente siglo XXI yo soy muy positiva yo siempre lo miro con mucha esperanza así creo que se han hecho algunas políticas que han ayudado realmente a que se mejore la calidad educativa pero que es necesario mirar al campo y en este momento tan importante para la política colombiana ustedes saben que en el acuerdo de paz hay un punto fundamental esencial para cambiar esa educación del campo tan importante es ese punto en el acuerdo que lo que busca precisamente es que la gente los campesinos que están en esos lugares apartados de Colombia logren educarse y que sean ellos también una posibilidad para cubrir a esos maestros que no hay en esas regiones porque hay una realidad que se está viendo es una tendencia de los últimos años y es que el maestro de su edad no quiere ser el maestro del campo se rehúsa a ir a esas veredas y el citadino maestro que dejó de ser soñador llega al campo y se demora 15 días al mes está deprimido y a los 3 meses se devuelve ¿cómo cambiar eso? ¿cuáles serían las soluciones para este problema tan grave? yo los invito a leer ese acuerdo porque aquí no nos no nos da el tiempo para que miren y reflexionen frente a ese punto fundamental retomo con lo que inicié según el informe de la OCDE con el que comenzamos este escrito Colombia enfrenta dos retos importantes con respecto a la inclusión de los más pobres en los sistemas de educación pública uno sería en términos de participación y otros en la calidad de la educación para todos las desigualdades comienzan a temprana edad muchos niños desfavorecidos nunca van a la escuela o empiezan a tiempo o asistan a instituciones de menor calidad las diferencias resultantes en términos del nivel de estudios alcanzados son abismales dice la OCDE no lo digo yo lo dicen ellos la expectativa de vida escolar de los estudiantes con las peores condiciones de pobreza es solo de seis años en comparación este informe es del 2016 en comparación con la cifra de doce años de los más ricos y solo el 9% se matriculan en la educación superior solo el 9% de los estudiantes de los sectores populares se matriculan en la educación superior una vez se dice pero es que yo veo que en Medellín cierto todos los muchachos salen al cena tienen posibilidades pero es que Colombia no es Medellín cierto ojalá que Colombia fuese todo Medellín o sea hay sectores colombianos en los que en realidad de una institución educativa no hay un solo niño que ingrese a la educación superior en comparación con el 53% de los pertenecientes a las familias más acaudaladas entonces miren un 9% de los menos favorecidos a un 53% de las clases altas hay una brecha seguimos siendo la educación de los excluidos de manera análoga la calidad en las instituciones públicas sigue estando muy por debajo de las instituciones de carácter privado la OCDE plantea construir un marco nacional curricular para la educación básica y media propone estándares más altos de calidad elevar la calidad en la enseñanza y ascenso de los docentes basados en los méritos y llegar a acuerdos claros con respecto a la remuneración y formación y evaluación docente porque cuando llegaron a hacer el estudio no habían acuerdos claros para esto aún en un país como Colombia el origen socioeconómico y la ubicación del estudiante generan un impacto en el acceso a la educación y los logros futuros las poblaciones afrodescendientes e indígenas continúan presentando situaciones de abandono y precariedad donde no existen escuelas con recursos que les permitan acceder a una educación en condiciones de igualdad se convierte la inclusión en un discurso en palabras bonitas pero la realidad escolar es otra muchas políticas educativas quedan sumidas en la invención de programas fugaces que cambian con cada gobierno o la implementación de cátedras escolares impartidas desde la improvisación y la creatividad del maestro como la cátedra de afrocolombianidad o la recién nacida cátedra por la paz la educación rural continúa siendo uno de los mayores desafíos del gobierno actual y de los venideros si bien es cierto no se puede desconocer que la cobertura en primaria ha aumentado la tasa de matrícula neta continúa siendo baja en la educación básica secundaria en las zonas rurales solo llega un 68% según el informe de la Fundación Compartir y FEDesarrollo frente a un 84% en las zonas urbanas según el estudio del 2015 del Banco Mundial solo un 32% de los hombres y un 36% de las mujeres entre 18 y 24 años en zonas rurales han terminado el bachillerato esto contrasta con la zona urbana en donde el 63% de los hombres y el 72% de las mujeres han terminado el bachillerato en materia de calidad y los resultados en pruebas a ver no dejan de ser preocupantes y alarmantes ya que un hombre ese estudio se hizo con niños que pertenecían al CISBEN en la ruralidad en promedio un hombre ocupa el puesto 592 ese es el promedio y las mujeres en pruebas a ver ocupan en promedio el puesto 611 sin desconocer que en las ciudades los promedios de estas pruebas también están muy por debajo de lo esperado lo dicho hasta aquí supone seguir pensando en términos de una verdadera educación de calidad que propicie procesos más igualitarios que brinden las mismas oportunidades a los estudiantes con mayor deprivación económica y social y habría que decir también que no sólo la calidad educativa depende de los estándares propuestos por el Ministerio de Educación el desarrollo de habilidades sociales competencias laborales es también una misión importante para alivianar las condiciones de desigualdad sin olvidar que el maestro debe mirarse como un actor protagónico de la enseñanza y comenzar a no perder de vista a los niños y jóvenes con carencias económicas como sujetos de conocimiento los cuales pueden en un futuro ingresar a la educación superior y en las palabras de Nelson Mandela en su discurso de 1994 es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en médico como el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina o como el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación y si bien es cierto la educación de los excluidos pareciera una carrera que no avisó a la meta próxima por lo menos ya recorrimos parte del camino en manos de los artífices del poder colombiano estará la responsabilidad de hacer el resto del tránsito educativo más equitativo y fértil para los más pobres muchísimas gracias muchísimas gracias a la licenciada Sandra Patricia Londoño López Mendoza perdón por habernos acompañado con esta ponencia tenemos un espacio para preguntas si ustedes tienen algún interrogante nos permite por favor acá nos dice su nombre de donde nos visita y la licenciada va a estar allí entonces pendiente ¿alguien más desea alguna pregunta? por favor buenas tardes mi nombre es Jorge Marulanda profesor de una institución educativa aquí de Sabaneta pues primero pues felicitar a la conferencista por este panorama que nos presenta que si bien creo que ya lo conociamos no está de más que nos lo recuerden de que todavía nos falta mejorar muchas cosas para tener una educación más incluyente y de más calidad mi pregunta para la conferencista es la siguiente de cuáles son las acciones que desde los gestores de política educativa conducen a estos fenómenos de exclusión social educativa gracias pues en la ponencia básicamente me quise centrar es que la educación colombiana se ha centrado siempre es en la cobertura y cuando nos centramos en la cobertura y permitimos que las políticas educativas disminuyan la calidad entonces tenemos como resultado el panorama que estamos viendo ahora porque no es dar las mismas oportunidades si no es dar no es que el estudiante entre al sistema educativo es darle esa educación de tal calidad que se iguale o equipare a la educación que tienen algunos sectores de la población muchos programas tiene para hablarte de Medellín tenemos 28 programas alternos a los de como pisotón computadores para educar el proyecto todos aprender que tenemos cierto ayudando a que la calidad mejore y sin embargo Antioquia está en número 14 en pruebas a ver entonces pienso que el estado se debe replantear realmente cuál es la educación que necesita un país como Colombia cuál es la que necesita pienso que la falencia está ahí porque nos basamos siempre en modelos extranjeros o tratando de alcanzar esos estándares de calidad de pruebas a ver o pruebas PISA y no nos enfocamos realmente a cuál es la educación que necesita un país como Colombia Muchas gracias ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Le recuerdo que una vez terminemos la ronda de preguntas haremos un receso y a las 2 de la tarde estaremos nuevamente acá en el auditorio ¿Alguien ayer se le quedó esta sombrilla? si de pronto está por acá ¿Ah sí? Ah bueno aquí está entonces tu sombrilla Adelante Muy buenas tardes para todos mi nombre es Luis Carlos Mesías Carlos Sama vengo de Puerto Asís Putumayo actualmente me desempeño como rector de una institución educativa y Sandra Patricia ha hecho un recorrido histórico de lo que ha sido toda la educación en Colombia usted ha hecho un énfasis importante en esa deuda histórica que tiene el país el estado los diferentes niveles de gobierno con la educación rural particularmente yo fui 6 años docente de una escuela rural y 5 años como director rural y en todos los escenarios de discusión se ha planteado que el modelo pedagógico que lleva más de 30 años en la zona rural que es escuela nueva escuela activa con todo lo que el ministerio ha venido implementando definitivamente es un modelo que a la par de la vanguardia que va el estado en la innovación en las nuevas tendencias pedagógicas debe replantearse porque efectivamente como usted bien lo decía hay una deuda y definitivamente no se ha reflejado una calidad de la educación mi pregunta es a través de todo su conocimiento cuál sería un modelo pedagógico pertinente para mejorar la calidad de la educación rural gracias yo de pronto no te podría decir un modelo pedagógico específico y te voy a justificar por qué porque yo pienso que un contexto rural como el contexto de Putumayo podría ser muy diferente a lo que es la ruralidad de Antioquia a mí personalmente la escuela nueva me ha gustado pienso que ha subsanado un poco esa brecha social que hay y aunque a veces puede parecer improvisado porque la he trabajado y sé lo difícil que es tener una cantidad de estudiantes en tu grupo pienso que sí se acercó un poquito a mejorarla no te voy a dar el modelo porque pienso que sí hay que mirar la realidad del contexto y esa ha sido la falencia que uno no puede hablar de ruralidad solamente como el campo en general no es lo mismo las poblaciones rurales de la costa atlántica a las poblaciones rurales de Santander tendría que hacer cierto el estudio de cada uno de los contextos para poder indicarte un modelo pertinente de hecho pienso que ha sido de Salapaya que se ve la ruralidad como algo en conjunto y no se hacen estudios particulares de las necesidades de las poblaciones rurales particularmente ¿alguien más tiene alguna pregunta? muy bien hacemos un receso y regresamos con ustedes a las 2 de la tarde nuevamente gracias a la licenciada Sandra Patricia López Mendoza por haber aceptado esta invitación y compartir con nosotros sus conocimientos estamos en el Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina en un momento estaremos con ustedes gracias a la licenciada la licenciada gracias a la licenciada